hola bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado estamos en la unidad peso en la lección empecemos con las unidades no métricas en la sección número 14 esta es la clase número 3 y nuestro objetivo será conocer las unidades de peso la arroba el quintal y la carga y la relación entre los materiales utilizar cuaderno y lápiz esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 170 y en el libro de texto del estudiante 130 soy la docente andrea michelle galea entonces recordemos que en la clase anterior cuando queríamos comparar o calcular las cantidades que llevan diferentes unidades hay que unificar la unidad en este caso cambiar las libras a onzas que es lo que hablábamos o las onzas a libras y también nos damos cuenta que para convertir de una unidad mayor a una menor vamos a multiplicar y cuando sea de una menor a una mayor vamos a dividir y lo mismo va a suceder verdad con otras unidades de medida como en este caso la arroba el quintal y la carga muy bien y recordando que una libra era igual a 16 onzas entonces vamos a conocer otras unidades de peso en este caso diga que otras unidades de peso conoce nosotros miramos anteriormente que están los gramos los kilogramos los miligramos pero que sucede estos pertenecen al sistema métrico decimal es decir que su relación va de base potencia 10 y anteriormente mirábamos hace poco la libra y la onza verdad donde una libra es igual a 16 onzas pero hoy vamos a conocer tres nuevas que es una roba un quintal y una carga que también son unidades de peso no métricas verdad es decir que su equivalencia verdad no es ninguna potencia ni base verdad de nada sino una relación normal entonces veamos una roba un quintal y teníamos una carga entonces vamos a observar que la roba el quintal y la carga son unidades de peso más grande que la libra verdad entonces la roba se simboliza con el símbolo de arroba y el quintal se simboliza con doble q y una línea horizontal en la parte de abajo por ejemplo una roba tiene 25 libras es decir que una roba va a ser como tener 25 libras un quintal tiene cuatro arrobas es decir que un quintal van a ser cuatro arrobas y si multiplicamos 25 por 4 ese es un total de cien libras una carga tiene dos quintales es decir una carga va a ser igual a dos cupú que eso verdad entonces sería multiplicar 100 por 2 que serían 200 libras entonces conociendo veamos qué tipo de balanza se utiliza para pesar los objetos más grandes supongamos mucho más grande que la carga es decir más de 100 libras para eso entonces está la tonelada corta y la tonelada tonelada larga también son unidades de peso por ejemplo una tonelada corta tiene dos mil libras es decir que una tonelada corta va a ser igual que tener dos mil libras de peso sobre algún objeto o animal o cosa una tonelada larga es tener dos mil doscientas cuarenta libras verdad ya sea de un animal objeto o cosa y entonces recordemos que este tipo de balanza se llama báscula porque como son demasiadas una balanza no se da abasto para poder pesar este tipo de cantidades porque son el peso de demasiado y recuerden que las balanzas están colgando o son para pesos inferiores verdad entonces ya este tipo de pesos los realizamos con un instrumento llamado báscula que es mucho más grande entonces ha visto alguna vez una báscula qué tipo de productos objetos se pesan en una báscula muy bien entonces veamos aquí una pequeña historia verdad donde dice sabes cómo se pesan los objetos grandes que es lo mismo que nos mencionaba aquí que en la diapositiva anterior y veamos y es que la tecnología se ha desarrollado mucho en el mundo y ahora tenemos varias cosas que no teníamos antes ahora existe una báscula computarizada para medir el peso de un camión cargado como por ejemplo el de la imagen se imaginan pesar este camión en una balanza no se puede porque su peso es súper grande verdad incluso si estuviese cargado verdad de muchas cosas como por ejemplo cemento verdad como algunas rastras que circulan en nuestra ciudad o de mucha madera o material de construcción el peso es demasiado entonces necesita una báscula que es un tipo de rampla verdad donde el camión puede en este caso subirse y pues computarizada verdad calcula verdad en este caso miren 2350 kilogramos es el peso de este camión entonces cómo pesaron las primeras civilizaciones el peso de un elefante es decir las civilizaciones de China de India los griegos verdad cómo hacían ellos entonces si no existía la báscula entonces veamos un ejemplo por ejemplo en China había un rey que quiso pesar un elefante toda la gente le decía que quería que eso era imposible porque no había una balanza que lo pudiera soportar o sostener pero un día llegó un sabio donde el rey y le dijo yo puedo pesar un elefante él llevó un elefante a la laguna y lo metió en un bote y marcó en el casco del bote hasta donde se hundió después de sacar el elefante del bote él empezó a meter piedras en el mismo bote puedes imaginar que hizo después de después este sabio para saber el peso del elefante entonces vean que creen que hizo metió cierta cantidad de piedras hasta que ese bote se volviera a hundir hasta donde se había hundido con el elefante verdad y entonces una vez que logró hacer esa equivalencia verdad entonces lo que hizo posteriormente fue contar la cantidad de piedras que había tenido que meter para saber entonces cuántas piedras pesaba el elefante o cuántas piedras eran igual al peso del elefante verdad pero vean que esto era una aproximación verdad porque recordemos que las piedras son de diferentes tamaños verdad y también y eso iba a interferir un poco en su en su peso verdad gracias ahora la tecnología nosotros tenemos el instrumento de la báscula computarizadas o digitales que nos ayudan mucho a tener con exactitud pues el peso de objetos como el camión verdad de carga para obtener un peso adecuado y correcto muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima clase